Para saber de la ciudad y su sentir Yo veo Telemedellín Donde está la pasión transformando el sufrir Yo veo Telemedellín Cuando encuentro un amigo que invita a reír Yo veo Telemedellín Y en el placer de compartir lo que tenés por decir Yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín